¡Suscríbete al canal! 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 Alguien Lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cajocitos del tomate Bueno, pues Oye, ¿y ese quién es, weón? ¿Qué monopinta ese ahí, eh? ¿Ese quién es? No sé quién es, weón ¿Quién será? No importa ¡Eso! ¡Sale tu planche, perro! ¡Esta párame la pista! ¡Me estás llamando la cariñosa! ¡Se viste como azafata y estoy con una diosa! ¡Se le pongo el anillo, la hago mi esposa! ¡A ver, te llevo a cana y te pongo la esposa! ¡Chorty me salió mi cuba! ¡Me le puse duro y la maté en la raya! ¡Nena, deja el tema que él solta, que quema! Ponme un traje baño y vámonos para la playa ¡Qué playa! ¡Dale, mami, vete que te quiero hasta azotar! ¡Dale, zúmate en la disco que te voy a reventar! ¡Modo bien, cabrón! ¡Ponte así, cala! Si tú no me quieres, voy donde la cariñosa Si tú no me das, voy donde la cariñosa Todo lo resuelvo, yo en donde la cariñosa Si tú me rechazas, encuentro te lo goza Si tú no me quieres, voy donde la cariñosa ¡Oh, los cabrón me está corte! Todo lo resuelvo, yo en donde la cariñosa Si tú me rechazas, encuentro te lo goza ¡Esto! ¡Pipe Flow! ¡Pipe Flow! ¡Ey! ¡Ya tú sabes! ¡De prior pa'l mundo! ¡Dice! ¡Cesa Music produciendo! ¡Cesa Music produciendo! ¡Contigo no vuelvo ni cagando! ¡Era! ¡Ay, pan de la cariñosa! ¡Esa! ¡Pan de la cariñosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, en el yari ahí! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Ya! ¡Ay, que me cagué la risa! ¡Lloro, buen! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a ganar, hermano! ¡Va a ganar ahí! ¡Donde la cariñosa! ¡Se llama esto, hermano! ¡Pipe Flow! ¡Y cría el real en la casa! ¡Vayan a darle su corte ahí! ¡Le dejan su apoyo, hermano! ¡Le dejan su like! ¡Le comparten los videos, hermano! ¡Si los locos tienen buenos temas! ¡Falta apoyo nomás! ¡Así que eso, pues, mi gente! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡Vayan ahí! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Cesa Music en YouTube! ¡Y me siguen, hermano! ¡Se suscriben al canal! ¡Igual en Instagram! ¡Vayan! ¡Se suscriben al canal ahí! ¡No se suscriben al canal! ¡El diablo más imbécil! ¡Ahí Cesa Music en Instagram, hermano! ¡Denle su corte! ¡Vayan! ¡Apoyen! ¡Si necesitan mandar algo! ¡Mándanme! ¡Hablan! ¡Yo me demoro un poquito en contestar! ¡Pero igual contesto siempre, hermano! ¡Así que eso, pu! ¡Vayan! ¡Le dan su corte ahí! ¡Suscríbanse al canal! ¡Cesa Music! ¡Suscríbanse al canal de Los Cabros igual! ¡Para que le den su color! ¡Para que le den su color! ¡Y sigamos, pu! ¡Así que eso! ¡Te lo dijo Cesa Music en la casa! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡Será hasta la próxima! ¡Maldita sea! ¡Chau, perro! ¡Pua! 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 ¡Pua!